Hola amigos y seguidores del coleccionista DieCast. Quiero mostrarles esta reproducción en escala 1.25, la cual corresponde a un camión Dodge Power Wagon del año 1946. Esta maqueta, que aquí indica que es una edición ilimitada, fue realizado por la compañía ER Collectibles de Estados Unidos. Resenta a un camión Power Wagon que presta servicios a la Heberline Motor Oil. Es una maqueta que es bastante especial, ya que la encontré hace algunos años aquí en el mercado nacional. Hace algunos años atrás también me quedé sin ellas porque las vendí y ahora retornó a mis manos. Aquí se nos indica que fue hecho por la compañía RC2 Brands de Estados Unidos en el año 2006, fabricado en China en todo caso. Pero yo tengo la seguridad que este modelo fue realizado por la compañía RDTL, que posteriormente sería transformada el año 2010 u 11 en lo que es hoy día Out the World. Bueno, la caja es nueva, no ha sido abierta como ustedes pueden ver, pero esta va a ser la primera vez que esto es abierto. Ustedes pueden darse cuenta que las lengüetas de apertura están completamente sin desgaste. Por lo tanto, se deduce que es una caja que está completamente cerrada. Ahora procederé a abrirlo para ustedes. ¿Qué les parece? Un precioso camión en color negro. Aquí viene con un Plumavit que asegura, digamos, el modelo a su caja. Vamos a sacar el modelo para poder verlo de mejor forma. Esto no se puede sacar independientemente, por lo tanto hay que sacar todo el camión. Yo lo voy a sacar de esta forma. Aquí está. Aquí está una rueda de repuesto. Por si se pincha un neumático. Pero las raras cosas es que la rueda de repuesto va ubicada en este lugar. Pero la colocaremos después. Observen. Viene con una cadena metálica de un winch que está en la parte frontal. En la parte trasera viene con el dispositivo tipo grúa, junto con unos hilos que simulan la cadena e incluso viene con un gancho metálico. Voy a sacar este pomavit que protege esta parte de la carga. En la parte trasera, en la caja de carga, nos podemos encontrar con un winch trasero que debió haber sido electrónico, pienso yo, para poder utilizar estas líneas de tensión que probablemente eran cables que a la su vez permitían enganchar este dispositivo a algo para poderlo cargar en otro lugar o tragar un vehículo. El portalón trasero tiene unas cadenas metálicas, que no son de plástico en realidad. Estas cadenas que son metálicas, que aseguran que este portalón trasero no se caiga cuando se abre. Y de hecho aquí lo abro. Y aquí nos encontramos con estas cadenas nuevamente. Observen cuánta materia es el interior de este camión. Tiene unas luces que probablemente eran los focos de iluminación cuando este camión estaba trabajando cargando petróleo o carga en algún lugar. Y si nos muevemos por el costado, nos encontramos con la caja de carga. Aquí hay un bidón para petróleo o combustible. Una rueda negra. Muy bien lograda. Es un plástico un tanto duro, no tanto como de goma en realidad. Y en la parte de la cabina nos encontramos con una puerta muy bien realizada, un espejo de revisor, la manilla de apertura. Aquí viene con un vidrio. Aquí aparece la marca del camión, Power Wagon. El tapabarros delantero. En la parte frontal nos encontramos con la máscara frontal del vehículo. Aquí va alrededor. La marca Dodge. Y dos estupendos focos montados sobre los tapabarros delanteros. Este modelo tiene algunas particularidades. Observen por favor que al abrir las puertas nos encontramos con detalles. En colores como esta apoya brazos y las manillas de apertura y de subir y bajar el vidrio. En interior nos podemos encontrar con los asientos que son de los tripulantes de este modelo de vehículo. Junto con el volante de dirección. También podemos divisar hacia el fondo la palanca de cambios de este modelo. Y nos encontramos también con un sinóptico en donde están los relojes y testigos adituales para un vehículo. Aquí en la parte superior nos encontramos con un espejo retrovisor. Bastante bien realizado. Ahí está para que lo puedan visualizar con mayor detalle. Aunque no lo crean, para un modelo en escala 1.25 o 1.24, este modelo también tiene dirección completamente funcional. Observen el movimiento de las ruedas. Y giran junto con el volante de dirección como ustedes lo pueden visualizar en este movimiento que estoy simulando. Otra de las cosas interesantes de este modelo en escala 1.25 es que también tiene apertura del motor. Por lo tanto, es posible descubrir el motor que este vehículo traía. Si no me equivoco, era un modelo diesel V8 parece. Ustedes pueden pensar que se levanta esta hoja del capó de motor y también se levanta esta otra. Tiene un juego. Pero la verdad es que yo también puedo tener las dos puertas abiertas a la vez. Una vez que he sacado el plástico de la parte frontal, nos encontramos con el winche delantero de este camión. Es una maravilla ver como aparece una especie de cuerda, que tal vez está hecho con hilo. Y junto con los detalles del motor que permite recoger esta cadena. Este componente no tiene movimiento. Por lo tanto, si ustedes algún día se llegan a encontrar con un camión de esto, no lo muevan, sino esto se va a romper. Mi sugerencia es que la cadena de este camión la enrollen de esta manera, para que lo puedan exponer sin ningún problema. Así. Entonces, de esta forma, no se romperá la cadena de motor. Este precioso Daycast es muy difícil encontrar hoy en día. Está bellamente realizado. Y la verdad es que tiene una exactitud histórica con los camiones de los años 40 y 40 y tanto que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra acabó, sobraron muchos de estos camiones en Estados Unidos. Y la verdad es que las compañías de construcción, las petrolíferas y gente que trabajaba en aventuras, optaron por comprar estos camiones que ya estaban dados de baja y utilizarlo y darles una segunda vida en diferentes funciones. Hasta el día de hoy, se les recuerda como una excelente maquinaria. Y también existen, en la actualidad, camiones tipo Dodge Power Vagon, pero ya con una versión muy moderna, que obviamente el diseño de la carrocería tampoco es el mismo. Aquí está entonces el Dodge Power Vagon del año 1946, desarrollado en escala 1.25 por la compañía ERTL o RTL, como le decimos acá en Chile. Espero que este review haya sido vuestro agradable, estimados amigos. Y espero verlos en una próxima oportunidad, aquí en el canal del coleccionista Typecast. Nos vemos, gracias. 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 Gracias.